Señores, tiene con ustedes, el único, no hay más, Ricardo Mendoza. Hermano mío. Ricardo. Hermano, tú y yo nos conocemos desde hace cuántos años, carajo. Mucha gente va a pensar que yo soy su papá, su hermano mayor, pero no. Señoras y señores, vamos a presentar a mi otro esclavo, que venga el gran Jorge Luna. Señor Jorge Luna, ¿cómo está papito? Ahora es el saludo Poggy, ¿sabes qué te hace? ¿sabes qué te hace? Oye, ¿sabes qué te hace? Jorge Luna, ¿cómo es en la cama? Uy, sí, un poco deplorable. ¿Estático? Sí, 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 yo diría que un tipo promedio o bajo, dos, tres minutos. Nada más. No, o sea, ¿qué? ¿Cuántos? ¿Cuántos? No, mínimo cinco minutos. ¿Para qué? Mira gencia general, ¿cómo están? gracias por seguirme en mis redes sociales y hemos venido, estamos caminando por todo Lima yo vivo al norte, hemos entrevistado al gran Pepe, el gallo más gallo y ahora vamos a entrevistar a dos muchachos que dicen que están dando la obra en redes sociales que son lo máximo, se votan, se votan porque la gente empieza a, cuando hacen sus transmisiones en vivo la gente les empieza a donar, entonces el otro habla, no, que mira que no hay crisis pues esta gente, mira como nos regalan su plata, bueno vamos a decir si es verdad por ahí les son un poco de dinero y también me chorreo porque ustedes saben que yo estoy aguja he venido a visitar a mis dos esclavos, porque estos si son mis esclavos los firmes ya porque ellos paran tratando de esclavos a la otra gente y vamos a ver ahora que se siente ser un esclavo de verdad señoras y señores, voy a presentar primero por ser este mi amigo de más tiempo y aparte que estamos por ahí nomás en el cuerpo moldeado ya voy a presentar a mi amigo, al único señoras y señores yo sé que ustedes lo han visto, es un gran actorazo lo conocí en Cucunay con la chola chabuca ahí lo conocí al muchacho con su guitarra ese tiempo él cargaba guitarra después ya cuando lo vi en el cine estaba cargando este... sandía, ¿no? entonces ya, señoras y señores voy a presentar señores, tiene que con ustedes, el único, no hay más, ¿ah? ¡RICARDO MENDOZA! ¡Hermano mío! tu y yo nos conocemos desde hace cuantos años en Good Night en Good Night, yo te conocí, cuando éramos flacos ahora tú sabes, ¿no? cuando en Comediando yo necesitaba a alguien que me ayude en Comediando Pildorita fue el que me ayudó no lo dudó, jamás por 15 soles, carajo, bien pagado no te digas, carajo, que me iba a trabajar dos semanas por 15 soles, ahí está ese precio, carajo, único ya me mataste, ya me mataste ya, ya bueno sí, señores, por 15 soles, pero así se comienza se comienza de allá abajo, carajo se comienza de allá abajo mira, Ricardo, yo cuando te he conocido la firma y tú no tenías estudios, ¿no? ¿no? ¿estudios? ¿ah? no, primaria y secundaria tenía ¿tenía? pero este tipo de estudios no tenía ah, no, este tipo de estudios no y ahora ya estoy viendo cómo está progresando hermano, desde abajo hemos comenzado tú viste, tú viste que estamos abajo y luego hemos ido escalando y vamos a llevarnos arriba toda la vida soy de hoy, no llegues muy arriba también porque ahora, tú sabes que hay uno que está que se lleva para arriba que se llama este, Pandemia Virus ese está que te lleva hacia arriba yo se ha llevado varios yo se ha llevado varios de mi familia no, no, no ya son estrellas ¿verdad? sí, son estrellas bueno, saludos para ellos en el cielo claro, hay que darle gracias a Dios también que nosotros al menos estamos manteniéndonos con vida y eso hay que agradecer escuché por el deporte no, esto no es ese deporte esto es porque estoy como sano en todas tus transmisiones tomas esa gaseosa combatante ¿cómo se llama la estritis? ya estoy, ya estoy, ya estoy ya bajando hay que bajar aquí también me dijeron hay que bajar y bueno, sí, siempre dices bajo pues, ¿no? siempre no me quedo arriba siempre bajo no, me lo bajo un punto o Ricardito gracias por la entrevista hermano, yo estoy feliz de estar contigo tú sabes que tú siempre eres mi hermano desde hace cuantos años así que yo estoy feliz como voy a decir públicamente señores, la verdad sí, la firma le he estado insistiendo a Ricardito es verdad, me he insistido hemos estado muy ocupados la verdad no, hermano hemos rechazado canal 4, canal 5, canal 9 hemos rechazado a todos pero ya ahorita nos estamos abriendo un poquito para poder recibir a los amigos así que hemos dicho se agradece que venga el amigo que venga Pildorito pero eso dice mucho también de tu persona y me imagino que tu compañero más que ahorita lo vamos a presentar porque dar un espacio en estos tiempos yo me imagino que ustedes ahorita están en el top en lo que es en redes sociales y todo entonces yo sé cómo es eso de estar ocupado así que yo normal te entiendo estamos ocupados pero siempre hay darle un tiempo y darle un poco de apoyo a las personas que se lo merecen nada más oye el Ricardo Mendoza este ¿duerme en la noche chico? ¿no me sobró el teléfono? yo no duermo de noche papi tú y cuando yo te pido para comer ¿a qué hora te pedí 3 de la mañana? te escribes a 4 de 3 de la mañana a esa hora yo estoy despierto yo soy vampiro ¿y a quién le duele? a qué hora duermo de día yo duermo de día en el sarcófago yo te llamo a veces a las 10, 11 de la mañana y no me contestan no, a esa hora estoy jateando a esa hora estoy jateando y pensar que a las 2, 3 de la mañana el peruano así se levanta a 2 de la mañana sí, pero por eso hay tráfico yo ahí tratas de evitar el tráfico he visto el tráfico mi papi ya tú estás en otro tráfico claro estoy en otro señorita me ve el puta madre primero me ve la pantalla me voy a hablar me están invitando a una miniserie que voy a ser parte de ellos y no me ven señores reclamen por si acaso bueno este Ricardo vamos a comentar un poco más de tu personaje ya estamos y de tu vida porque la gente está en el sarcófago invítalo a mi casa por eso que lo vamos a hacer se va a paltear y se va señoras y señores mucha gente va a pensar que yo soy su papá su hermano mayor pero no señoras y señores vamos a presentar a mi otro esclavo que venga el gran Jorge Luna señor Jorge Luna ¿cómo estás papito? ahora es el saludo COVID me saludo ¿sabes que este es el... oye ¿qué es eso? ¿qué es eso? por ahí no se pasa por ahí no se pasa oye gracias por tenerlos acá en mi canal para mi gente que me siguen no me he pedido oye antes entré que tal vez con Jorge Luna hermano me encantaba recibirte papito ¿sabes que yo no tengo el gusto de conocerte antes papito un par de llamadas nada más nada más con mucho respeto pero ¿qué haces a la pinta? no me ha hablado hermano estoy en la cama una fiera y un bravo y Jorge Luna ¿cómo es en la cama? uy sí un poco deplorable estático sí sí yo diría una porquería un tipo promedio o bajo dos o tres minutos nada más no o sea dos o tres minutos ¿cuánto? no mínimo cinco minutos para quedar bien para quedar bien de todas maneras es un minuto si uno tiene una grande pues no se mueve a veces no se mueve la chica la chica ahí es la que la mano flota no y acá le da vueltas y no es un minuto la destajadora la destajadora a ver claro es un minuto bien Jorge gracias por recibirme acá hermano lindo y a Ricardo también hay gente que ha dejado preguntas en redes sociales ¿por qué les haces caso? no pero la gente curiosa quiere saber quiere conocer más de ustedes a ver hay gente que me ha preguntado por ejemplo ustedes preparan el show un día antes lo ensayan lo practican o es que salen y todo fluye todo fluye todo fluye todo enlace de hermano ¿cómo estás? y hay alguna patrulada que lo lleve a otra y a otra yo mira en los dos años podemos decir que hay un 10% de cosas preparadas en Hablando Huevas ya el resto es improvisado nos referimos a los juegos como a tu mamá le dicen el ritmo de bobo por ejemplo en el último programa nos hemos vestido de naranjitas y de lapicitos pero eso solamente salió trae la vestimenta y trae los ponchos y trae esas cosas vamos a improvisar y nos pusimos e improvisamos o sea todo es completamente improvisado hay mucha improvisación con ustedes dos el 100% 100% 99.9% 99.9% pero también hay una gran provisión detrás de ustedes hay un equipo pues de 7 o 8 personas hermano que son los fijos que trabajan ya en la empresa los esclavos porque esta es una empresa los esclavos es una empresa y de quien nació la idea vamos a hablar huevadas de acá el hombre yo estábamos en esa época yo cuando te conocí en Google yo decía y tengo solamente nacido para hacer huevadas y creo que por ahí van te dije en mí y empezamos antes empezamos antes pero todos empezamos antes pero me perdió el tiempo me perdió ahorita pero si lo decía en ese tiempo si hubiera molestado conmigo no, no, no escúchame lo que pasa es que en esa época te acuerdas que yo hacía mi show de estándar tú ha sido para mi show yo te he invitado entonces llegó un momento donde se nos acabó el estándar se nos acabó porque la gente consumía más rápido ¿sabes con quién ha sido si están no? el que lo hace rucharon a mi causa a mi causita todos somos causa pero se acabó entonces yo decía ahora que hacemos porque estamos ya estamos muy ajustados en cuanto a escribir ya presentamos y vi un programa de España donde ahora somos muy amigos nadie sabe nada que de los unos españoles amigos de la casa y dije esto es entonces nos fuimos a comprar los equipos hicimos el primer programa ¿tú ya vas a hacer eso? sí ya teníamos trabajando tres años ahí claro pero cada uno cambiaba por su lado juntos claro tú estabas con Job claro estabas con Job trabajaba con Jorge con la playa con la playa no, no 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 era una cosa que nosotros proyectamos unos dos tres años y pasó en un mes claro sean sinceros ustedes ahora salen a la calle y la gente le pide fotos ¿sí? por eso ya no salieron ya no salieron ya no salieron porque si no se acabó la salida la comida ¿está Ricardo? ya no ya no ya no basta ahí la gente ¡oh! ¡hí está Ricardo! te persiguen ¿por qué? voy a ver una ambulancia ¿no se ha cerrado? a foto ¿una ambulancia? una ambulancia que no me digas que el herido estaba dentro estaba ahí estaba ahí estaba ahí de lo juro de lo juro ya ya la balanza de lo juro para abrir una foto ese no será el que a fallecir ¡ya! ¡no! 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 ese es pero acá no puedo contar acá no podemos contar porque si no después nos van a decir oye escúchenme Jorge es una pregunta para ti dime hermano tú estabas en drogas cuando le pusiste los nombres a tus hijos no la verdad a mí me parece ¿me parece? ya ¿por qué? porque para mí es un tema muy serio claro pero es una pregunta a los nombres a los hijos pero al nombre Ronaldinho Ronaldinho es un ser divino Ronaldinho Ronaldinho es un ser divino entonces te pediría que te dirija con respeto hay gente que se llama Jesús hay gente que se llama Ronaldinho Ronaldinho exactamente entonces no estabas en cosas ilícitas para cambiarle el nombre no ¿cómo se te nace para ponerle entonces esos nombres a tus hijos? tú no crees que más adelante cuando no le tengas un curso de razón yo te juicio yo te juicio ¿tienes ocho años ya? no pero claro son pensantes para jugar este en fin esa hueá pero todavía no para empezar mira si algún día me rellama ¿por qué hermano? le pongo un dedo a Ronaldinho y se acabó y se acabó tiene que bajar la cabeza y aceptar y dar gracias y dar gracias o el frente o el frente papá que buena druja ¿qué? 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 pero no 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 nada que ver con cosas ilícitas gente ya para no decir droga cosas ilícitas ya está bien está bien entonces vamos con otra preguntita que la gente deja ¿por qué no llevan sus shows a los parques y a las plazuelas como los cómicos y no solamente lo hagan así en lo que es todo cerrado eso es muy sencillo eso es por falta de huevos así se conoce en el mundo artístico falta de huevos son dos motivos dos motivos la prueba principal es falta de huevos nosotros respetamos mucho el trabajo del cómico ambulante del cómico de plaza del cómico de calle porque tú sabes porque tú tú mismo lo has cambiado papi por favor que es es muy difícil trabajarlo y nosotros no tenemos los huevos ni tampoco nos consideramos tan buenos comediantes como ustedes es muy diferente ¿ustedes creen que hacía peatro en la calle que hacerlo completamente yo creo que es mucho más difícil hacerlo en la calle o sea para empezar desde allá que nos ponemos niñas así princesitas ok nos ponemos exquisitos es que la gente que va a vernos ha parado una entrada porque quiere escucharnos claro ustedes tienen que salir a poner el pecho cállense todo mierda escúchame que ya llegué que muestran ahorita ustedes son los superhéroes de la comedia es correcto entonces hacen cosas que son superhumanos y el segundo y el segundo motivo es porque es más difícil grabarlo o sea cuando nosotros tenemos varios equipos que esto es para youtube entonces tenemos los equipos donde hacemos donde ponemos varias cosas si es bien complicado el tema técnico entonces es es más complicado salir a la casa con todos los técnicos se puede pero es más complicado entonces ya no somos perfilados por el tema del teatro básicamente es porque ustedes son superhumanos nosotros somos como un parque ustedes no se ven en la calle trabajando con pura garganta sin nada de equipo sin parlante así como lo hace el cómico en la calle me faltan huevos eso es para los hombres eso es para los hombres de verdad y desde acá respeto para los hombres respeto para los hombres respeto para los hombres había un comentario que habían hecho ustedes en redes sociales que los cómicos les habían tirado barro nos tiraron barro ¿cómo así? tus patas comentanos tus patas no sé quiénes tuvieron esa idea no, pero ¿cómo así? ¿ustedes qué sintieron? creo que son argumentos un poco fácil decir que no va bien porque privilegiados o que la plata o que vos haces cuando hermano ni él ni yo y tú lo conoces a él desde que no había ni un sol como yo he pasado un momento donde no había ni para comer hermano y son dos caminos distintos pero como todos yo también he estado en esa situación completamente yo he estado pateando latas he armado mis escenarios he actuado con mi micrófono de Radio Jack y el hombre ha estado taxiando cuánto tiempo es más, ya trabajaba conmigo cuando taxiaba él era mi taxista él taxeaba para mí él taxeaba para mí él era tu chofer un tiempo un tiempo tres meses ahora sí porque puta no había pero no le digas chofero y el taxista de confianza un hombre de confianza un Peter un Peter un Peter para que suene más elegante pero hay como tú vienes con la mejor onda posible diciendo hermano ustedes están pegados que no sé qué que vamos a hacer algo para cambios esa es una forma de hacer las cosas la otra es tirarnos mierda ¿no? como para bajarnos un poquito que no fue la forma y peor sobre todo que nos dolió porque nosotros admiramos a esas personas si tú revisas desde el capítulo 1 hasta hoy hay 3, 4 capítulos donde dijimos saludos a los comitos ambulantes mucho respeto hay una admiración eterna hacia el trabajo hay un cómico que no me gusta ser mensajero de nadie hay un cómico que me ha mandado me dice cuando vayas allá mándale un saludo eso con quedarme en España yo soy cargoso por comer ya no vas a encontrar la comida ya ganó pero por qué haces esto no, no te olvida ay, no a ti a ti no eso es otro eso es otro eso era el asad del show me llaman a decir que había fallecido mi suegro no me va a decir que por tu suegro has sentido este cariño completamente 8 años viviendo con él yo creo en esa vaina porque en el oro escúchame no estoy al día siguiente para el oro no estoy para el entierro porque estoy en Trujillo y en Alequipa y luego y luego él y la hija del señor su esposa nos metemos en un avión 38 horas hasta Japón lejos de sus circos pero después cuando ves los euros no se te pasa ay si si lo que lo que si lo que